Mi nombre es Patricio Perón y soy escritor. Patricio Perón, escritor argentino, ha obtenido el premio Jaén de novela y el premio Juan Rulfo de relato. Es doctor en filología románica por la Universidad de Göttingen en Alemania y es periodista. Autor de varias novelas y libros de cuentos, entre otras El comienzo de la primavera y la novela, la más reciente, es El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Otro largo título es de un libro de cuentos, es El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. El cuervo de Paul, el cuervo de Clouseau, el cuervo de Prong... Gracias por la inclusión de la serie. ¿Qué tienen los cuervos? ¿Qué hay en ese misterio del cuervo? Son muy singulares. A pesar de la mala fama que tienen, que los emparenta con algunas profesiones, no lo sé, los dentistas o algo por el estilo, los cuervos son extraordinariamente inteligentes y singularmente numerosos en Alemania. De hecho, en mis primeros años en Alemania me quedaba muy sorprendido cada vez que veía cuervos, ya que están en la ciudad, son como gallinas gigantes, pero increíblemente listas. Saben qué hacer, saben cómo evitar los problemas y son particularmente belicosos cuando los desafías. Parecen ser animales de mucha personalidad, así que supongo que es inevitable que todos nos sintiésemos atraídos por ellos. En cualquier caso, me gusta mucho la referencia que haces a Paul, en el sentido de que Paul alguna vez contó, posiblemente, por desorientar a los lectores, que había construido el poema del cuervo a partir del sonido de la palabra nevamo. Había pensado cuál era la combinación de sonidos que resultaba más lúgubre en inglés, era o... posiblemente sea falso que lo hizo de esta forma. Pero de todas maneras parece indicarnos que en algunos escritores la forma es indisociable del contenido. Y en este caso, pues también sirve para hablar de los cuentos y en general de la nueva novela, en el sentido de que todos estos textos procuran buscar formas nuevas para contar cosas nuevas. En ellos la forma no puede ser disociada o pretende no ser disociada de su contenido. ¿Qué les interesa a los jóvenes de tu generación? Posiblemente las drogas y cierto tipo de música y a las chicas los chicos, a los chicos las chicas y un montón de combinaciones más. Supongo que a cualquier... Muy parecido. Al igual que otras generaciones, muchas otras generaciones en el pasado, digamos. Bueno, y dime, ¿tú tienes un blog? Sí. ¿Por qué tienes un blog? Pues porque me invitaron a tenerlo y porque me dio mucha curiosidad el experimentar con esta forma que yo no conocía. Yo mismo era lector de blogs, mucho antes de tener un blog, pero no conocía lo que ya es a estas alturas una especie de género o subgénero literario. De modo que quería, cuando recibí la invitación, me propuse pues a explorarlo. ¿Y no te quita mucho tiempo? No, no demasiado, ya que el blog constituye una especie de deriva o es un producto subsidiario de un diario de lecturas que yo llevo desde hace mucho tiempo debido a que tengo muy mala memoria. Una serie de excesos farmacológicos llevaron en algún momento a que mi memoria, que evidentemente nunca fue particularmente buena, fuese incluso peor. De tal manera que desde ese momento mi vida cotidiana se convirtió en una especie de persecución incesante de mí mismo. Muy orgiano. Bueno, sí, vaya, yo lo veo como una desgracia, más que como una cuestión literaria y maravillosa. El hecho es que tengo diarios de lecturas, diarios de conferencias, diarios de conversaciones, diarios de muestras y exposiciones, ya que de otra forma pierdo aquello que, la experiencia. Y el blog no funciona sino como una especie de repositorio de algunos de estos textos que produzco solamente para un uso personal. La diferencia es que en este caso y desde el momento en que los publico también pasan a formar parte de una experiencia más bien grupada. Y tienen como objetivo el que creo que son las principales tareas de los escritores, que es la constitución de comunidades de lectores. ¿El blog es estar contándole al mundo un poco tu vida privada? En algunos casos sí. No en todos. Desde luego mi blog no se habla de mi vida privada. ¿De qué hablas en tu blog? De libros. ¿De libros? Sí, básicamente no hago sino hablar de libros. En el blog se publican buena parte de las reseñas y críticas que publico periódicamente en medios como ABC de España, letras libras de revista de libros, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la publicación en el blog nos difiere mucho de la publicación en estos medios con la diferencia de que algunos lectores si lo desean tienen la posibilidad de comentar esta publicación o discutir aspectos. Se trata de establecer un diálogo que en realidad siempre existe desde el momento en que publicas libros o publicas textos, con la diferencia de que en el blog este diálogo está caracterizado por una cierta inmediatez, por una serie de malentendidos que parecen estar también vinculados con la tecnología, pero también con un tipo de diálogo que si tienes la fortuna de tener lectores atentos y educados, y yo afortunadamente tengo algunos, digamos, puede ser muy enriquecedora, no solamente para ellos sino también para uno mismo. ¿No es una moda también el blog? Porque de pronto tú ves que muchísimas personas, tengo mi blog, tienes blog. Desde luego es muy posible que lo haya sido, incluso se habla ya de que los blogs han pasado de moda y han sido reemplazados por un cierto tipo de debate que tiene lugar en las redes sociales a las que yo no pertenezco, no he entrado nunca. La diferencia cuantitativa si acaso es que mi blog o mi bitácora de lecturas está incorporada en una plataforma de blogs como es el Boomerang, que cuenta con firmas muy notables y que también obligan a elevar un poco el listón. No se trata simplemente de un blog personal, sino más bien de un blog que se articula con una propuesta cultural, con la que naturalmente yo tengo afinidades. ¿En cuanto al Twitter y al Facebook? Bueno, posiblemente el Twitter sea una expresión de una época que escoge la superficialidad y la inmediatez por encima de los contenidos o de la discusión. Como ves, a mí me resulta muy difícil ser breve y creo que sería imposible para mí resumir cualquier idea en 140 caracteres. Creo que a duras penas habría de decir mi nombre en 140 caracteres. De tal manera que no es una herramienta que yo utilice ni como autor ni como lector. Y en general sospecho de ella. Creo que en este momento histórico la privacidad constituye un valor. Y es un valor lo suficientemente importante para mí como para aferrarme. Yo no tengo demasiados deseos que los lectores conozcan mis intimidades, que por la parte son pueriles y no tienen ninguna diferencia con las intimidades de muchos otros lectores mismos. No creo ser tan interesante como para que haya algo allí que ellos necesiten saber de mí. A excepción de mi trabajo, que es el que va por delante. Curiosamente estamos en un periodo histórico en que a diferencia de otros periodos los escritores se ponen por delante de ese producto. De tal manera que los escritores empiezan a funcionar, por decirlo de alguna manera, como estas empresas que producen electrodomésticos y que cada cierto tiempo tienen que lanzar al mercado una nueva nevera o una nueva cocina, que no son muy diferentes de las cocinas o las neveras anteriores o otras empresas, pero que contribuyen a no devaluar el valor de marca, que se llama en términos comerciales. Es una visión de la que yo no comparto, desde luego. Para mí lo más importante son los textos y probablemente la única razón por la que paga la pena continuar escribiéndolos es que se trata de un artículo presencial y que no puede, como autor, ser perfectamente desconocido y anónimo en las calles. Es una enorme ventaja. Espero no renunciar nunca a esa ventaja. Volviendo a tus novelas, tus historias, ¿las parejas pueden tener relaciones normales? Supongo que sí, si se ponen de acuerdo en qué es lo normal para ellas, ¿no? Yo mismo no lo sé y en cualquier caso, pues... Tienes una pareja que tiene juegos. Por ejemplo, viajan juntos a una misma ciudad al mismo tiempo, pero al llegar se separan. Cada uno va a su hotel que escoja y luego se dan cita y cuando se buscan no se encuentran y puede llegar al punto de que cuando regresan, regresan ya no juntos, regresan pensando a ver si lo encuentro a él o a ver si ella ya está en el departamento. ¿Cómo se te ocurrió esta idea tan compleja? Creo que no es nada compleja en realidad. Básicamente se trata de lo que hacen todas las parejas o lo que hacemos todos aquellos que tenemos pareja y consiste en poner a prueba periódicamente lo que sabemos de la otra persona. Creo que el juego de estos personajes consiste, o lo que sostiene el juego que juegan estos personajes, consiste en que si conocen realmente al otro, sabrán dónde va a estar el otro, cuáles son los intereses o las aficiones del otro. Imaginemos una pareja que viniese a un sitio tan complicado y tan grande como Ciudad de México. Posiblemente la búsqueda, su búsqueda durase mucho tiempo, pero eventualmente acabarían coincidiendo en algún sitio o en otro. Probablemente si a ella le gustan las artes, la pintura, por ejemplo, acabase él encontrándola en uno de los maravillosos museos de pintura que tiene la Ciudad de México. Si a él le gusta tal vez comer insectos, posiblemente ella sepa dónde tiene que ir, ese tipo de cosas. Al restaurante Don Chón. Por ejemplo, por cierto, he comido ayer chapulines, me encantaron. ¿Ah, sí? Sí, parecen maravillosos. Creo que hay que incorporarlos ya a la gastronomía nacional argentina. Creo que voy a llevarme un tupper de chapulines argentinas. Sería maravilloso, sí. Creo que lo ideal sería abandonar este negocio ruinoso que es la literatura y convertirme en poner una taquería en el centro de Buenos Aires o algo por el estilo. Creo que sería una gran fuente de ingresos. Críticos literarios, también los incluyes en tus escritos. ¿Qué tal los críticos literarios? Pues, desde luego, hay algunos muy buenos, hay algunos que no lo son, hay algunos que son sencillamente penosos, hay algunos que son muy corruptos, pero en líneas generales casi todos ellos constituyen una especie de pared en la que el autor se recuesta. Contribuyen a la discusión sobre literatura y, si son particularmente buenos, consiguen articular en torno a ellos una discusión que resulta fundamental para su época. Algunos críticos han sido, para mi formación, tan importantes como los propios autores de los cuales ellos hablaban. Y, en ese sentido, y siendo yo mismo un crítico, también, además, autor, no veo ni mucha diferencia entre ambas actividades. Ambas contribuyen, como decía, a la tarea de enriquecer la discusión sobre literatura y sociedad en lugar de empobrecerla. En un periodo, además, en el cual la crítica está siendo muy cuestionada y empieza a desaparecer de los medios masivos de comunicación, debido a que es costosa, o al menos es costoso, formar a alguien para que sea un crítico literario, supongo que reivindicarlos como lo que son, como auténticos héroes culturales, al menos algunos de ellos, es una tarea pendiente, digamos. Tú has escrito cuentos de género policial. ¿Se inicia con Edgar Allan Poe o se inicia con Ulises en el viaje de regreso a su casa? Es difícil decirlo. Desde luego, todos los grandes textos de la literatura occidental, al menos, incluyen algún tipo de pesquisa. Articular esa pesquisa, sin embargo, con los procedimientos de la narrativa policial o policiaca, es algo que, desde luego, se remonta a Poe. Pero muy posiblemente la literatura consiste en una especie de indagación que no se diferencia mucho de las indagaciones que tienen lugar en la narrativa policial, al punto de que posiblemente el atractivo que esta narrativa tiene para los ciertos lectores consiste en que funciona como una especie de manifestación explícita de lo que es la finalidad de la literatura, que es establecer, digamos, quién es quién y en qué mundo vivimos, qué mundo nos rodea. Tu novela, El espíritu de mis padres, sigue subiendo en la lluvia. Es una novela en la que evocas una época dramática de tu país, una guerra sucia, tortura. En la generación, en tu generación, cuestionan ustedes a sus padres que fueron presenciando lo que sucedía cuando ustedes eran unos niños. Al parecer, sí. Y digo, al parecer, ya que en los últimos meses ha habido un puñado de textos que hemos escrito autores muy diferentes, algunos de los cuales tenemos vínculos personales y algunos de los cuales no nos conocemos y que, sin embargo, parecemos haber estado todos pensando sobre estas cuestiones al mismo tiempo. Hay novelas de autores como Alejandro Zambra, Julián Herbert, Guadalupe Nétel, Marcos Gira Torrente, todos los cuales parecen haber estado pensando en ese mismo tema, en el tema de los padres, en el tema de la responsabilidad individual de los padres, en los hechos trágicos de la historia reciente de sus sociedades. Evidentemente, también yo pensaba en esto y puede que todo esto no sea más que la manifestación de lo que es una asignatura pendiente de nuestras sociedades, que es la del esclarecimiento del pasado. No solamente con la finalidad de glorificar el pasado o de dar cuenta de qué sucedió realmente, que es, desde luego, una de las finalidades, pero no la única de mi novela, sino también con la finalidad, digo, de determinar cuánto de ese pasado nos ha hecho quienes somos en este momento, de tal manera de poder establecer qué deseamos ser. Para decirlo al modo de un trabalenguas, aquello que deseamos ser o que seremos depende estrechamente de quiénes somos, pero ese conocimiento de quiénes somos es incompleto si no tomamos en cuenta quiénes fuimos. Me parece que el hecho de que la historia latinoamericana pueda ser contada como la repetición incesante de una serie de catástrofes, matanzas, asesinatos, se debe muy posiblemente al hecho de que estas sociedades no han sabido nunca elaborar su pasado y saber qué hacer con él, de tal manera de no repetirlo. Y creo que textos como este procuran discutir qué visiones de la sociedad debemos concebir para que esos crímenes no se repitan. También, y más específicamente, para quienes somos hijos de activistas políticos de los 70s, se trata también de, como digo, también de averiguar cuánto de la voluntad de transformación ni del espíritu de la experiencia revolucionaria de mis padres es importante aquí y ahora. Cuánto de esa experiencia política, más allá de los errores y de los aciertos que tuvo, es útil en este momento histórico. ¿Cómo has visto tu libro en Argentina? Pues, no lo sé, el libro acaba de salir en Argentina, tras la visita a México voy a Buenos Aires a hablar de él con los colegas periodistas y con amigos. Naturalmente yo voy con mucho entusiasmo y también con una cierta ligera preocupación, ya que se trata de un tema muy personal y muy íntimo, que requiere una gran valentía para ser puesto por escrito. Una valentía que, evidentemente, en mi caso, ha terminado en ese momento en que lo he escrito. Supongo que no soy tan valiente como creía, de manera que voy con cierta aprehensión y cierto temor por lo que se puede decir allí. Pero a mí con el convencimiento de que es una novela necesaria, que participa de procesos sociales más amplios, que me exceden naturalmente, pero a los que esta novela pretende colaborar. Hay una nueva promoción de activistas políticos en Argentina, gente menor que yo mismo, los que serían, para quienes tienen mi edad, nuestros hermanos menores. Y estos parecen encontrarse abocados a la misma reflexión, a la misma pesquisa, la de determinar cuánto sería esa experiencia política terminada trágicamente por la dictadura argentina es útil aquí y ahora. Esa novela participa de ese esfuerzo. ¿Tus padres lo han leído? Sí. Cuando yo decidí escribir este libro, harto ya de cargar esta historia a cuestas durante tantos años, procuré convencerles de que me dieran su apoyo, lo que para mí era muy importante, como hijo principalmente. Y tras muchas excitaciones y vacilaciones, ellos me otorgaron ese apoyo, a condición de que tuviesen la capacidad de vetar la publicación del libro en Argentina. Yo les otorgué esa capacidad y cuando terminé de escribir el libro, se los entregué. Y ellos aprobaron la publicación en Argentina. Aunque, por lo demás, mi padre, que es el principal protagonista de esta novela, que si bien utiliza recursos de ficción, está basada en hechos reales, o al menos tan reales como yo, como lo es el recuerdo de estos hechos, digamos, mi padre me escribió una larga carta en la que me decía que no quería que yo cambiase nada del libro, pero que quería, sí, que yo conociese la que era su versión de los hechos. En una carta en la que prácticamente página tras página iba comentando aspectos del libro. Con su anuencia yo publiqué esta carta en mi página personal y ahora esta carta funciona como una especie de regalo a los lectores, que si lo desean pueden conocer no solamente mi versión, que es la que está en la novela, sino también la versión de mi padre. Escritor, ¿no te escapas de esa vocación? No, desde luego que no. Intenté dejar de escribir durante un largo periodo, en particular en mis primeros años en Alemania y no pude hacerlo, simplemente no pude hacerlo. De tal forma que cada uno de los libros que escribo y son publicados constituye una especie de pequeño triunfo personal que oculta tras de sí una derrota, que es la derrota de no haber podido dejar de escribir, de no haberme convertido tan solo en un lector, que es lo que posiblemente me resulte más placentero. Sin embargo, cuando a la vista de que no podía renunciar a esta vocación decidí volver a escribir a mi pesar, lo hice con el convencimiento de que ya no iba a escribir más para mí mismo, sino para, o no solamente para mí mismo, sino también para los demás, de tal manera de que los libros contribuyesen a un diálogo que considero muy necesario. Desde entonces no he dejado de seguir escribiendo y posiblemente no lo haga durante algún tiempo y estoy enormemente feliz de haber convertido esta, que es una vocación, era una especie de modo de vida, modo de vida si acaso que provoca perplejidad en quienes rodean a los escritores, como sabes, pero que es posiblemente la única forma que tenemos que nos hemos convertido en escritores en la única forma que tenemos, digo, de participar de los asuntos en nuestra época y de comprenderla. Todos los escritores escribimos a sabiéndose que lo que hacemos es dejar rastros en el agua y que se disuelven tan pronto como pasamos. Pero también estamos convencidos de que detrás de nosotros vienen otros que producirán otros trazos. En ese sentido, pues, yo dejo mi trazo en el agua como los han dejado mis maestros antes y naturalmente espero que sean otros los que dejen su marca más tarde. Seguramente lo harán mejor. ¿Te persiguen las palabras? Eso parece. Yo trato de correr, pero creo que ya son más veloces. Muchas gracias, Patricia Prón. A ti, Silvia. Muchísimas gracias. A ti.